Encantado de la vida de acompañar a una compañera que es trabajadora, que es solidaria, que aparte es la presidenta de la GUAN y que es una gente que ha dado muy buenos resultados en Aguascalientes. Creo que como mi compañera, inclusive de partido, estamos muy contentos de los logros que ha hecho en tan solo un año. Estamos, cada quien, hacernos cargo de nuestros estados. Un estado como Aguascalientes, yo les puedo decir que se ve mucho la mano de la gobernadora, se ve la fuerza de las instituciones y apostarle a las instituciones. Si hay un riesgo grave, grande, que puedan entrar, sobre todo en estados del norte, digamos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, si hay un riesgo fuerte, es lo que notamos en la parte de Querétaro. Nosotros en Querétaro recibimos 126 personas todos los días de forma sostenida durante los últimos 10 años. La gran cantidad de las personas vienen de la Ciudad de México. La Ciudad de México ha expulsado 400 mil personas en los últimos 10 años, de los cuales la mitad más o menos han ido a Querétaro. Por eso en Querétaro, la gente que llega a Querétaro, les pedimos tres cosas. Primero, que no lleguen a ser de lo que vienen huyendo. Segundo, que somos una sociedad de respeto. Y tercero, que seamos muy participativos y exigentes con el gobierno.